El primer título de liga logrado por el América, ya en la época profesional, se remonta a 1965. El América había cambiado de dueño en 1959. A partir de ese momento, el señor Emilio Azcárraga Milmo se propuso convertirlo en la institución futbolística más importante del país. Y el primer paso para lograrlo fue la contratación del señor Guillermo Cañedo de la Bárcena como presidente del club. El trabajo de estos dos exitosos hombres de negocios traería sus primeros resultados en los torneos de Copa 1963-64. Para la temporada 1965-1966, vendría el histórico primer título de liga de la era profesional. El América necesitaba ganar al Veracruz, equipo al que enfrentó en el estadio de Ciudad Universitaria, derrotándolo 2-0, con goles de Javier Chalo Fragoso y el histórico gol olímpico de una joven promesa llamada Jorge Coco Gómez. En aquel conjunto, además de las dos figuras mencionadas, destacaban jugadores de la talla del arquero Ataulfo Sánchez, Juan Busco, Alfonso Portugal, Perro Cuenca, Alfredo del Águila y los delanteros brasileños Arlindo Isague. Juan Busco, Alfonso Portugal, Erika Chalo Fragoso y elел Axiom Tπο Zoom. Gracias por ver el video.